Hola Estamos muy cansados de hacer el viaje Que yo deja de grabar Me va a dar la pintora Hola Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿A dónde vamos? Hemos dormido 3 horas por ahí ¿Pero qué hemos hecho? ¿De dónde hemos salido? Pues mira, hemos salido de Suiza Y después cuando me vea la vuelta me odio a muerte Yo paso, yo hablo Yo mute Que hemos salido de Plaza de Almas de Sevilla a la una de la mañana, de la noche Y nos hemos comido hamburguesos de un euro ¿Tú no estás que tuve? ¿No te gustaba? Sí, pero yo a corto comentario Estamos aquí en Mariparajas Hemos comprado una bolichita Hemos comprado ya munición Tú sabes, para ir preparado para allá Son 2 litros Son 2 litros Y yo estoy aquí, hola que tal A que tú eres Yo también tengo un regalito Una botella media Sí ¿Ves? Vamos a empezar peleando ya Para que después en Youtube salga todo Es cuando yo ya sobro, ¿sabes? Bueno, pues vamos a hacer Tetris Para que todo quepa Donde tiene que caber Todo cabe Por favor, di la marca de un chorrón que no tiene precio Bueno, es mejor una imagen Más de más que mil palabras, ¿no es verdad? No es verdad Como dice Ana, la cámara tiraba al monte Es que la cámara se llama el monte Es que la cámara se llama el monte Ron del monte gay El monte gay El monte gay El monte gay El monte gay Bueno, Ana Y la cámara se llama el monte gay La cámara se llama el monte gay El monte gay Y el monte gay